No hay muchas tiras tampoco, se hubiera una variedad un poco más... Pero el tipo de heroína en general... Por eso, pero si hubiera una variedad más grande, tal vez habría miles de personajes y posibilidades. ¿Pero no te ves Juanita Viale? ¿Eh? ¿No te ves una Juanita Viale jodiendo en la vida todo el mundo? ¿Una mal comida? Una mal... Mal bebida sería. Muriel Santana en mal bebida. Algunos mensajes que llegan por Twitter, te pregunta alguien, y Luz dice... Fui a ver la obra, tremenda obra, no sé cómo hacen para aprenderse tanta letra. Fue difícil. Es nuestro único trabajo. Claro, es el trabajo del actor. Mi mamá me dice, ay, cuánta memoria que tenés. No, es interés, viste, más que memoria. También, sí, sí. Un otro mensaje, no sé si querrás contestar, dice Pablo Españoli. Si ciega gana el Emmy, los que deben la plata, ¿le van a pagar? No puedo contestar esa pregunta. Ella no es la productora, viste. Se acerca el día de la madre, Muriel. Ya sabés que le vas a regalar. Algunos oyentes, algunos oyentes, adelante. Hola. Hoy fue mi día perfecto. El otro día me paga una mensualidad de 180 pesos por una cochera, un cliente, y me da 100 pegaditos. Le digo, Miguel, me dice de más, no importa, no importa, déjalo que siempre te estoy jodiendo. Era 180, me dio 300. Al otro día le vuelvo a decir, Miguel, no es los 20 de más, son 100 de más. Sí, ya sé, la, te lo dejé para vos. Ese fue el día perfecto. Un beso. Me parece que no entendió, ¿verdad? 180 pesos, ¿dónde la tenés la cochera? Ya queremos esa cochera. Sí, 600 pesos. En realidad, en realidad te está tomando el pelo el tipo pagando 380 pesos. En realidad estás perdiendo 300, nena. Dice, una genia, Muriel, el monólogo que hace la vida de sueños. Se come la obra, una genia total admirable. Bueno, es un monólogo divino. ¿Cómo dice? ¿Cómo empieza? Generoso Segismundo, cuya majestad heroica sale al día de los hechos, de la noche de sus sombras y como el mayor planeta que en los brazos de la aurora se restituye luciente a las flores y a las rosas y sobre mares y montes cuando coronado asoma, luz esparce, rayos brilla, cumbres baña, espumas borda. Así amanezcas al mundo, luciente sol de Polonia, que a una mujer infelice que hoy a tus plantas se arroja ampares por ser mujer y desdichada. Dos cosas que para obligar a un hombre que de valiente blasona, cualquiera de las dos basta, de las dos cualquiera sobra. ¡Ay, qué hermosa voz! ¡Bravo! ¿Nos hacés toda la obra? El monólogo dura ocho minutos. Te digo, si querés. Te tiramos unas piedritas. Nos levantamos muy temprano. Te tiramos unas piedritas acá y empezás a correr. Empezás a correr. Es cierto. Hermosa. Preguntan también, ¿qué pasa con Ambulancia? Ambulancia. Ambulancia está... estamos a pleno ensayando el espectáculo nuevo que... Recordemos que es Ambulancia, básicamente. Ambulancia, básicamente es una... ¿Es un colectivo artístico? Sí, sí, sí. Somos seis actores, músicos, que hacemos un espectáculo de teatro con canciones del pop y del rock que nos dan ganas de cantar, básicamente. Básicamente. Sí. Con una puesta algo teatral, algo musical, todo mezclado. Yo lo fui a ver en algún bar por acá. En su momento, claro. Bueno, es una obra de teatro donde transcurre un recital de rock. Y, bueno, el nuevo show lo tenemos previsto para la primera semana de diciembre en el Teatro Ateneo. Las fechas... ¿En serio? ¿Pasan a la Ateneo? ¿Hacen teatro? No, ya Ateneos, perdóname, hicimos... Ay, perdóname. Siete Ateneos el año pasado. Hicieron Conex muy bien, además. Temporada Larga. Bueno. Sí, Temporada Larga. Este... y, bueno, después hicimos muchas trastiendas y, bueno, culminamos... Muchas trastadas hicimos. Sí, en el Ateneo. Bueno, pero para nuestros seguidores paso nuestro Twitter, que... Ah, qué bueno. Sí. ¿Tenés Twitter? Dámelo a mí, que yo soy el DJ del programa. Perfecto. ¿Para tenés clara? Ambulancia... No, lo tengo acá anotado en mi agenda, abajo de ir a la movista. Es genial, es genial. Y Casa Foa. Hoy quiero ir a Casa Foa y tengo que ir a la movista. ¿Esto es Casa Foa? Sí, Casa Foa. Está bueno. Con Foa. Vos que empezás tu casa, que vas a terminar en cinco meses... Ya te la termino. Que más te conviene ir a Casa Foa y es más mudarte a Casa Foa, te conviene. Te conviene mudarte a Casa Foa. Bueno, acá el productor me lo pasó. Ambulancia OK es nuestro Twitter. A ver, entonces es arroba ambulancia OK. Sí, no sé cómo se pone. Bueno, y después tenemos dos Facebook, uno de amigos y una fanpage, que se llama igual. Es ambulancia preta porter. Ahí va. Pret a porter. Muy bien. Bueno, en estos dos cosos van a estar colgadas nuestras fechas. Y unas bombachas. A partir de la semana que viene se va a presentar todo material nuevo, algunos viejos temas, que son los del gran momento nuestro, cuando la gente correa. Ahí están, hacen la ola. Sí, sí, sí. Es una cosa impresionante. Van a todos nuestros fans. Y así que bueno, con todo. Con todo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ayudar, porque es malísima, dando de Twitter y todo eso, lo tenemos que decir. Vamos a ayudar a Muriel poniendo toda esta información en nuestro blog, también para los oyentes de día. Perfecto. Quiero decir que teníamos en sorteo cinco pares de entradas para Fuerza Bruta Función Especial Metro viernes 15 de octubre, con Zucker también. Así que yo tengo los ganadores. Erika Sosa, David Lima, Mauro Jull Meiter, María Paz Palermo, Cecilia Cabrera creo que dice. La producción los va a llamar a todos, pero nos vamos con algún mensaje de ellos también. Hola, soy Mariela. Bueno, mi día perfecto es cuando después de 40 años logro hablar con mi vieja por teléfono sin pelearme. Hola, gente, día perfecto. Mi nombre es Cecilia. Todos mis días son perfectos y yo puedo jugar con mis gatos algún día, en algún momento. Aunque parezca una pavada que un adulto pueda conectarse con el juego cada día, no es poca cosa. Bueno, les dejo este mensaje y mis besos. Chau. Muy buenos estos dos mensajes realmente. El de la madre. Ganaron todos los dos, de verdad. De la madre. Tiene razón, lo de la madre es tal cual. Mirá, se une con ciegacitas y así cerramos. Se une con todas las hijas mujeres con otras madres. Es así. Ay, sí, mi mamá, mi mamá hermosa. Sí, mi mamá hermosa y nunca te acordás de un montón de problemas que te trae a hablar con tu mamá. No hables mal de tu mamá. Yo no hablo mal de mi mamá. Ella habla mal de mí. Que acá la defendemos. Mi día perfecto fue un desayuno con ustedes. Whisky de por medio, mirá lo que nos dice. Y tenemos que confesártelo. Unas preguntitas y un viaje al Líbano de arriba. Fue el ganador de aquella fiesta. Gracias, Diego. Muriel, entonces. ¿Vlog nuestro y tus direcciones de Twitter y Facebook para las nuevas fechas? Fechas de ambos. Fechas. ¿Tele tenés pensado algo? No, por ahora no, porque aparecieron un par de cosas de teatro para el año que viene. Con La Vida y Sueño, en principio ya seguimos hasta marzo. Están días y horarios. Sí, miércoles a domingo. San Martín, el horario internacional. San Martín. Sí, perfecto. Y bueno, y seguimos hasta marzo, con lo cual... En la tele te vamos a extrañar. Yo quiero volver a la tele, pero con un lindo personal. Claro. Con un buen personal. Es ahí, claro. Y pero tal vez tú lo tengas que generar vos. No me gustas hacer la protagonista. Mal comida, mal comida me gustó. Mal comida me gustó. No, por ejemplo, ¿viste el personaje de Gloria Carrá en Para Vestir Santos? Sí. Sí. Es una bestia. Está buenísimo. No es de las tres. No. Pero está ella, que sin ella... Que sin ella no pasa nada. Están divinas ellas tres. Sí. Ay, me encanta. Pero un programa así te gustaría, un personaje así. Un personaje así, o bueno, el unitario de Ortega también, que está buenísimo. Pon el deseo ahí que algo va a aparecer. Sí, 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 sí. Está bien. Un aplauso para Muriel y otra vez Muriel, que piensa que va a traer la casa en cinco meses. Chao, Muriel. Muchas gracias por haber venido. Chao, gracias, gracias. Un beso enorme. Y ahora nos despedimos por un día perfecto, por un fin de semana perfecto, por un año perfecto. Gracias. 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 Gracias.